Y en este momento me parece que no hay una por un lado y otra por otro, ¿no? Como podría haberse pasado en el fútbol mexicano. De acuerdo. Me parece que aquí, si es el Madrid, la historia te dice que es el favorito, pero también como llegaron, la actualidad de como llegaron, también te dice que se marca como favorito. Ojo, es peligroso, es un equipo alemán, tiene una oportunidad. No, de acuerdo. Pero la realidad es que el gran favorito de hoy diría un 60-40, si no es que más. Y la manera en como avanza, con un PSG buscando por todos lados, bañando el poste, el travesaño, el portero, sí. O sea, sobrevivió. De acuerdo. Y Real Madrid fue más inteligente. No ganó con autoridad, o sea, ganó porque sobrevivió, ¿no? Y súmale que ya sabes que también en el mundo, en el mundo se dice, al Real Madrid lo ayudan los árbitros. Ya dicen que Real Madrid ya tiene a los árbitros en la bolsa. En Argentina, a Boca lo ayudan los árbitros. En México, a la América lo ayudan los árbitros. Qué curioso que los máximos ganadores por eso son, porque la América lo siente los árbitros. Pues sí, no es curioso, por fin. No porque sean buenos. Bueno, vamos a ver entonces esto que dice Angelotti. No tiene nada de curioso. Carlo Angelotti. Al contrario, es algo regularmente. Claro.